A pocas horas de su captura, el presunto líder huachicolero detenido en Aguascalientes fue trasladado al estado de Querétaro, donde era buscado por homicidio calificado. Tras conocerse la detención del Chupaductos conocido como el 76, a quien se le vincula con el grupo delictivo conocido como Cártel Santa Rosa de Lima, que opera en el vecino estado de Guanajuato, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. Se refirió que esta persona fue detenida al circular en una camioneta color blanco de modelo reciente. El arresto del presunto delincuente, quien viajaba acompañado de otro hombre, fue realizado por elementos de la Policía Federal apostados en el puesto de revisión militar de la carretera 45 Sur, tras detectarse que esta persona tenía una orden de aprehensión vigente, emitida por un juez de control con sede en el estado de Querétaro, donde cometió el delito. Una vez que se logró su plena identificación, fue trasladado al edificio de la Policía Ministerial y el hecho comunicado a la autoridad de Querétaro para que pasara por el detenido, lo cual ya ocurrió y fue llevado a aquella entidad, informó el responsable de la Procuración de Justicia en la entidad. Los hechos por los que este delincuente era buscado y fue detenido, derivan de un homicidio calificado cometido junto a otros malhechores en 2018. La información que tenemos es que si pertenece a un grupo delictivo, los hechos de ese homicidio radican en que varias personas participaron en el mismo, a punto. Durante las horas que esta persona permaneció en el edificio de la Policía Ministerial, autoridades federales que realizaron el traslado solicitaron el apoyo de elementos del Ejército y Policía Federal para resguardar el lugar, operativo que concluyó una vez que el presunto delincuente fue trasladado. La Fiscalía General del Estado de Querétaro, FG, confirmó la detención del delincuente, aunque omitió informar si éste pertenecía a un grupo delictivo, a quien se le consignó ante un juez de control de la detención. El hombre detenido está acusado de matar a disparos de arma de fuego a un narcomenudista en el municipio de Amealco, el pasado septiembre del 2018. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía Local señaló que iniciaron las primeras pesquisas por policías de investigación del delito, PID, fiscales y peritos de esta institución que arrojaron como resultado la plena identificación del imputado, como posible partícipe del delito de homicidio calificado. En consecuencia con los datos de pruebas suficientes, un fiscal especializado en investigación de homicidio solicitó y obtuvo de un juez de control, la orden de aprehensión que fue compartida con las corporaciones municipales, estatales y federales, a través de los canales de comunicación formales y mediante convenios de colaboración. La Fiscalía General del Estado de Querétaro fue notificada del aseguramiento por lo que elementos de policía de investigación del delito, PID, se dirigieron a aquella entidad para hacer el traslado del imputado a Querétaro y ponerlo a disposición de un juez de control, para su vinculación a proceso. Más información en el blog del narco.com